Acércate más y más y más, pero mucho más Y bésame así, 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 como quieras tú Pero besa pronto, porque estoy sufriendo No lo estás tú viendo, que lo estoy queriendo sin quererlo tú Acércate más y más y más, pero mucho más Y bésame así, 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 como quieras tú Es que tal vez pretendes el desesperarme Ven por favor a darme ese beso tuyo que te pido yo Acércate más, más y más Pero besa pronto, porque estoy sufriendo No lo estás tú viendo, que lo estoy queriendo sin quererlo tú Acércate más y más y más, pero mucho más Y bésame así, 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 como quieras tú Es que tal vez pretendes el desesperarme Ven por favor a darme ese beso tuyo que te pido yo No lo estás tú Y bésame así, 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 como quieras tú Más, más 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 Más, 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 más Más, más, más Más, más Más, más, más 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 Más, más